Comunidad, si tienen ganas de ver una versión de Mulan mucho más real, esa versión se hizo en el 2009 y se llama Hua Mulan, o como la conocen en inglés, Mulan The Rise of a Warrior, dirigida por Jingle Ma y Wei Dong. Pero si quieren ver el live action de la película de Disney, hecha por una bola de incompetentes que hizo una película aburrida e incoherente y que le quitaron todo lo que tenía de interesante y de carismático la original, bueno, pues entonces hablemos de Mulan, la nueva superproducción de Disney que costó 200 millones de dólares. Y yo me pregunto, ¿dónde están estos 200 millones de dólares? No se ven en la película. ¿Acaso contrataron a Juan Pazurita para crear estas casas, esta aldea y, bueno, los costos se elevaron? Porque esta película parece una versión para televisión, es una película promedio. Por ejemplo, esta batalla, que tendría que ser una batalla épica, el momento cumbre de la película, en realidad es superada por cualquiera que vimos en Game of Thrones. De hecho, hay una película del 2002 llamada Héroe, dirigida por Sang Jimo. De hecho, es una de mis películas favoritas de Jet Li. Y cualquier batalla en esa película es mucho más épica y solo costó 30 millones. De hecho, la película de Ang Lee, el tigre y el dragón, solo costó 15 millones. Así que, ¿en qué se gastó Disney 200? Y es que de verdad, comunidad, no puedo creer que una caricatura con un dragón y un grillo se sienta más realista que una película con personas reales. Porque no sé ustedes, comunidad, pero a mí no me hace sentido. Supuestamente, esta es una versión mucho más real y por esa razón quitaron a los fantasmas, al dragón y al grillo. Todo, supuestamente, para hacer una versión mucho más real. Y corte a la primera escena vemos unos güeyes que desafían la gravedad. Luego vemos un ave fénix, que según yo es de la mitología griega y pues no es un ave que existe por ahí volando. Y luego vemos una mujer que se convierte en un ave. ¡A la madre! ¡Claro, güey! Un chingo de realismo tiene esta película. Y miren, en una caricatura uno puede hacer pasar a una mujer por un hombre porque es una caricatura. Entramos en esa convención. Así que solamente tiene que hablar así y entonces ya todos creen que es un hombre. Pero en una película supuestamente realista, esto es ridículo. Nadie creería que esta mujer es un hombre. Se ve como mujer, habla como mujer y hablar así, pues no hace que sea hombre. En una versión realista tendrías que hacer lo que hizo Hilary Swank en Boys Don't Cry. Bueno, hasta Amanda Bynes hizo un mejor trabajo haciéndose pasar por un chico en la comedia She's the Man, una chica en apuros que lo que hacen aquí en Mulan. Imagínense la calidad de esta porquería. Y lo peor es que había que pagar 30 dólares extra. Sí, extra. Es como si Netflix te cobrara 700 pesos más de lo que ya pagas al mes para ver Proyecto Power. O la otra mamada de Chris Hemsworth. O la otra mamada de Ryan Reynolds que dirige Michael Bay. Mulan no solo es una decepción, es una deshonra. Irónicamente, una película que habla de honor trae deshonra a Mulan. La película empieza con una voz en off que nos dice que esta niña tiene el chi, la inagotable energía de la vida. También nos dice que el chi solo debe de ser usado por los hombres y que está prohibido por las mujeres. Curioso que lo diga. Porque en toda la película no hay un hombre, un solo hombre que esté usando el chi. Ni siquiera en el campo militar el mero mero puede brincar sobre un caballo como lo hace Mulan. Pero bueno, supuestamente si una mujer usa el chi se arriesga a la vergüenza y al deshonor de la familia. Curioso que lo menciones porque esta película es un deshonor. Pero ya hablando en serio, ¿cómo es esta deshonra para la familia? ¿Qué sucede? ¿Los corren de la aldea? ¿Los meten a la cárcel? No nos dan ningún contexto de cuáles son las consecuencias. Y tampoco nos explican muy bien qué es el chi. Porque en el taoísmo es una cualidad intangible de todo ser vivo. Es un flujo de energía vital. Pero parece que el significado del chi en esta película es que esta niña es especial y tiene superpoderes. Tiene todas las esferas del dragón y ni siquiera fue a buscarlas. Así que la moraleja de la historia es, las niñas solo pueden ser mejores que los niños si son bendecidas con el poder del chi. Mientras que en la versión animada la moraleja era que con determinación y dedicación una mujer puede ser tan fuerte y tan capaz como cualquier hombre y ser una gran guerrera. En la nueva Mulan la moraleja es, puedes ser todo eso si te apellidas Skywalker. Mulan Skywalker. Así que vemos a la pequeña Mulan Skywalker intentando agarrar una gallina. ¿Cómo subió una gallina hasta el tejado si las gallinas no saben volar? No importa. Lo que importa es que el chi ayuda a Mulan a que no se rompa la madre. ¿No iba a ser esta una versión un poco más realista? Por alguna razón todos miran con desprecio a Mulan Skywalker. Miren esta señora, parece que le da asco. Y de verdad no entiendo por qué, esta aldea está llena de viejos, así que con esta agilidad Mulan Skywalker podría bajarle todas las manzanas de todos los árboles. Podría hacer las cosechas mucho más rápido. O podría trabajar en el circo chino de Pekín y traerles mucha lana, no lo sé. Esa misma noche la mamá de Mulan Skywalker está muy enojada y le dice al padre, ¿Qué hombre querrá desposar a una niña que corre atrás de una gallina? Wow, 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 wow. ¿Escuché bien qué hombre quisiera desposar a una niña? Señora, ¿qué no vio todo el desmadre que se armó con la película de Cuties porque unas niñas bailan twerk? ¿Y usted quiere que un hombre despose a una niña? ¡Jesús Cristo! Pero ya hablando en serio. ¿Qué se supone que tendría que estar haciendo una niña en esta aldea si no ayudar a sus papás precisamente con las gallinas o con la cosecha? Porque supongo que un hombre que quiera casarse con una mujer en esta época, querrá que esa mujer sepa cocinar y cuidará a las gallinas que supongo se comerán. Pero bueno, el papá quiere protegerla y le dice que tendrá que silenciar su chi. ¿Pero no sería al revés? O sea, si el chi le ayudó a que no se rompiera las piernas cuando cayó del tejado. Y ese mismo chi en el futuro le salvará la vida. Así que para protegerla, el padre debería decirle, ¡Desarrolla tu chi sin que nadie se dé cuenta! Porque tampoco es como que el chi se nota. No se te pone el pelo amarillo ni tienes un aura especial. Así que no entiendo por qué ella tendría que silenciar su chi para... ¡Ah! Maldito patriarcado que quiere silenciar a las niñas. Ya, ya ya entendí. Brincamos al desierto y vemos a este hombre que va con sus camellos. De la nada aparece esta mujer y se le mete al cuerpo. ¿Cómo diría el canal random? ¡Realismo! Después de transformarse, entra a esta ciudad. Y yo me pregunto, ¿qué no hubiera podido entrar a la ciudad si se hubiera quitado este maquillaje y esta ropa? Y no solo eso. Después nos enteramos que esta mujer se puede convertir en pájaro. Así que ¿para qué se transformó en este hombre si pudo haber volado, aparecido en la ciudad y matar a los guardias? Porque parece que esa es su única función. Una vez adentro, se vuelve a transformar en mujer y mata a los guardias. Esto lo pudo haber hecho como Aben, no necesitaba transformarse en este hombre. Luego aparecen estos ninjas que deben de ser muy fans de la película El Príncipe de Persia. Porque están vestidos igual que los assassins de esa película. Por cierto, no sé si sea el chi, pero estos ninjas pueden desafiar la gravedad en esta versión realista de Mulan. La mujer toma posesión del cuerpo de un guardia y la llevan ante el emperador. ¿Y por qué no lo mata? Digo, está a tres metros de distancia y en la escena anterior vimos que de sus dedos dispara unos cuchillos. Así que con semejantes poderes, ella podría hacer tres cosas. La primera, matar al emperador que tiene aquí enfrente. La segunda, convertirse en pájaro. Entrar por la ventana de la habitación del emperador y matarlo. O la tercera, convertirse en el emperador. Pero no, parece que para Disney las mujeres no piensan. Así que el plan es el siguiente. Durante toda la película atacarán diferentes ciudades. Para que el emperador mande a su ejército a proteger las ciudades y así, en la capital no habrá ejército y los ninjas podrán atacar. Esto fue lo que se le ocurrió a Disney. ¿En serio? O sea, pones a una mujer poderosísima que puede matar al emperador y el plan es debilitar a su ejército. De verdad, esta película no tiene sentido y apenas llevamos 10 minutos. Bueno, la villana sale del palacio, se transforma en mujer y luego se transforma en un ave y se va volando. Una vez más, como diría el canal random, ¡realismo! Lo peor es que luego nos enteramos que aunque trabaja para el jefe de los ninjas, se odian. De hecho, a ella le molesta que le digan bruja y no la acepten. Pero eres una bruja. Si quieres que te acepten y no te tengan miedo, pues no uses tus poderes de transformarte en aves y de matar gente. Si quieres caerle bien a las personas, pues no andes por ahí matando a diestra y siniestra. Así que si nadie te acepta, no es porque eres mujer o no sepas maquillarte. Es porque eres una bruja y te tienen miedo. Ahora, si tienes el poder de convertirte en pájaro y volar, ¿por qué no te vas volando a alguna isla, algún otro país y conoces nueva gente y tal vez ellos sí te acepten? Es más, comunidad, me encantaría que en los comentarios me pongan algunas ideas que se les ocurran a ustedes, que no se les ocurrieron ni a Disney ni a los escritores, de qué podría ser esta mujer para ser aceptada. A mí se me ocurre que podría ir al Amazonas y ser la diosa de una tribu. Pero me encantará saber qué se les ocurre a ustedes, que seguramente es mucho mejor de lo que se les ocurrió a los directivos de Disney, al director, al escritor, al productor y a toda esta bola de incompetentes. Del otro lado de China, Mulán ha crecido y va con la casamentera. Pero no había dicho a la madre que nadie iba a querer casarse con una niña. A ver, decidanse, ¿se va a casar de grande o se va a casar de niña? Porque no es lo mismo ser una mujer adulta y comportarse como hombre o hacer las cosas que supuestamente un hombre debería de hacer, así eres una niña y andas trepando en los tejados. Hay una gran diferencia. Mientras sirve el té, aparece una de las arañas más falsas que he visto. De verdad, Disney, ¿en qué se gastaron 200 millones? La araña queda atrapada con la tetera, pero la casamentera ordena que Mulán Skywalker mueva la tetera. Cuando la mueve, la araña brinca la cara de la casamentera, la cual se asusta y se cae para atrás. Muy enojada, la casamentera dice, esta niña es un desastre y no se va a poder casar y deshonora a toda la familia. ¿Pero por qué? Si Mulán Skywalker no hizo nada. Aquí podemos ver claramente que la casamentera se asusta y es ella sola la que se va para atrás. Mulán Skywalker no hizo nada. Pero bueno, una vez más, ¿qué significa que Mulán Skywalker no se pueda casar? ¿Cómo eso le lleva deshonor a la familia? Y una vez más, ¿qué significa eso? ¿Serán señalados por siempre? ¿No podrán comer manzanas? Una vez más, no hay contexto. Mientras bajan las escaleras, aparecen unos soldados con el decreto del emperador. Cada familia tendrá que mandar un hombre al ejército. Por cierto, ojalá Correos de México fuera tan efectivo, porque estos soldados llegaron en chinga. Recorrieron todo el territorio para traer el decreto. Ahora, según yo, como lo vimos en el Capitán América, para entrar al ejército, tienes que cumplir con ciertos requisitos. ¿De qué te servirá un hombre decrépito como el papá de Mulán Skywalker? El tipo ni siquiera puede estar de pie. Ni siquiera puede sostener la espada. En otras palabras, estorbaría. Y eso que los chinos eran grandes estrategas militares. No solamente inventaron la ballesta, la pólvora y un montón de armas. Tuvieron a un estratega militar llamado Sun Tzu que escribió El Arte de la Guerra. Libro estudiado hasta el día de hoy en los colegios militares. Pero bueno, no pidamos que algo tenga sentido en esta película, así que el papá decrépito, que apenas puede caminar, irá a la guerra. Mulán Skywalker toma el lugar de su papá. Se pone su armadura y dice, chinga a su madre, nadie se va a dar cuenta que soy mujer. Ahora, pregunta seria. ¿Qué no en esa aldea había más hombres? ¿Qué no esos hombres tendrían que también ir a la base militar? Así que supongo que cuando vieran a Mulán en la fila, la reconocerían, ¿no? Y ya que estamos hablando de la base militar, qué raro que no hay viejos aquí. ¿Será que el papá de Mulán Skywalker es el único hombre en toda China que no tiene hijos varones? ¿En toda China no hay otro hombre que solamente tenga hijas y que hubiera tenido que ir a la base militar? ¿De verdad qué basura estamos viendo? ¿Cómo no hay Google Maps? Y lo más probable es que nuestra heroína nunca haya salido de su aldea, Mulán Skywalker se pierde. Pero no se preocupen, el ave Fénix le mostrará el camino. ¿Sí? Realismo. Mulán Skywalker llega a la base militar y supongo que los que hicieron esto son fans de Roma, porque esto es igualito al campo de Roma. Aquí le informan que tiene que esforzarse y que si no cumple con el trabajo duro, la mandan a casa. O sea que si el papá hubiera venido aquí, evidentemente no podría cumplir con el rigor del entrenamiento y lo hubieran mandado a casa y estaría sano y sano. Y es a partir de aquí que todo se va al carajo, porque la Mulán original era débil, era torpe. Tuvo que esforzarse y luchar mucho en un mundo de hombres. De hecho, en algún momento le dicen que se largue, escena que hace que ella se esfuerce más. Así que se hizo fuerte a través del entrenamiento, mejorando con el tiempo, aprendió a través del fracaso. Ella se da cuenta que su debilidad podría ser un peligro para el ejército, para el grupo. Así que como su fuerza no puede competir con la fuerza del hombre, ella piensa alrededor del problema. Digámoslo así, le da la vuelta. Pero aquí, ella es más fuerte que todos los hombres gracias al Chi. Y esto le quita peso. Ella sabe que todo va a estar bien porque ella es especial. Y este es el peor error que comete la película, porque la razón por la que Mulán era tan inspiradora fue porque ella era verdaderamente una mujer normal. Tenía fortalezas y tenía debilidades. Tenía bondad, pero también tenía ira. Tenía miedo y también inteligencia. No tenía un Chi mágico ni ninguna habilidad acrobática asombrosa. Ella era una adolescente rebelde, torpe, olvidadiza e incluso huevona. Pero la razón por la que tuvo tanto impacto en la audiencia es que mostró sus mejores cualidades. Amor por su familia, una enorme cantidad de coraje y valentía. Y eso fue lo que la puso en un viaje para salvar a su padre y terminó salvando a toda China y al emperador. Pero aquí ella no aprendió nada de estos hombres. Ella ya lo sabía y lo hacía mejor que ellos. Ella no los necesita. Ella es la mejor. Lo que necesitaban estos hombres es callarse, hacerse a un lado y dejarla hacer lo que ella sabe mejor. Así que la noche anterior a la batalla, mientras todos están cagados de miedo, ella les dice, tranquilos, no les va a pasar nada. Yo voy a protegerlos. El día de mañana, por primera vez en su vida, va a entrar a una batalla y no tiene miedo? Si cuando te vas a madrear te tiemblan las patitas. Imagínate la primera vez que te vas a enfrentar a un ejército. Pero lo peor es que les dice, voy a protegerlos. Y unas escenas después, en vez de protegerlos, no solo los abandona, sino que cierra la puerta. ¡Que los maten! Soy Mulan Skywalker. Así que al día siguiente viene la escena de la avalancha. Y si se acuerdan, en la versión animada es hermosa. Aquí es genérica. Los dos ejércitos están listos para enfrentarse. De la nada aparece una catapulta. Las catapultas son pesadísimas y tardarían semanas en llegar al campo de batalla. Pero bueno, la catapulta dispara y en lo que están recargando, Mulan se sube al caballo, cruza todo el campo de batalla. ¡Ojo! La catapulta está del otro lado, encima de la montaña. Pues antes de que logren recargar, Mulan cruza todo el campo de batalla y se pone detrás de ellos al lanzar flechas. Probablemente su caballo también tiene el chi. Los de la catapulta, que hace un segundo eran súper precisos, vean. Le dieron exactamente a la mitad de estos hombres y los hicieron volar en pedazos. Ahora lanzan la bola de fuego, pero en vez de darle a Mulan, le dan a la montaña y cae la avalancha. En medio de todo este caos, ella logra ver que uno de sus amigos está en peligro y lo salva. Y aunque están cayendo toneladas de nieve, el caballo sigue galopando. ¡Ay, el chi es maravilloso! Después de todo este caos, deja a su amigo en la nieve y se va. Supongo que se va porque como ya no tiene el casco y ya no tiene la armadura, todos podrían ver que es mujer y sería deshonrada. Pero en la escena siguiente reaparece. Aquí se va, su amigo se levanta y ella reaparece. ¡Pero cómo nada de esto tiene sentido! Le dicen que es una deshonra y que se largue, a lo que ella dice, prefiero que me maten. ¿What? ¿Por qué preferirías que te maten? Así que ahora sí se va de a de veras, pero regresa inmediatamente y les dice a estos hombres que el emperador está en peligro. Ellos, que dos escenas atrás la odiaban y la habían desterrado, ahora le dicen, tú serás la líder. ¡Guíanos! ¿What? ¿Pero si esta niña se perdió cuando venía para acá? No se sabe el camino a la capital, ¿cómo los va a guiar ella? ¡No tiene sentido! Es como si yo me voy a Guadalajara y me dicen, llévame a la Maxi Plaza. Pues no sé dónde está la Maxi Plaza, llévame tú, puñetas. En serio, ¿qué los de Disney no vieron esta película antes de estrenarla? Al final, Mulan Skywalker corre a la velocidad del coyote, del coyote y del correcaminos. La descubre el villano ninja y le dispara. Pero la mujer que antes era la villana se sacrifica y recibe la flecha. ¡Y esto tampoco tiene sentido! Ya vimos que esta mujer es capaz de convertirse en cientos de aves. ¿Cómo? No lo sé, pero no importa. Pudo haberse convertido en cientos de aves y solamente una de esas aves hubiera sido lastimada. Lo que equivaldría a su uña o a un dedo. También en escenas anteriores vimos que ella puede alargar sus mangas. Así que con el truco de las mangas pudo desviar la flecha. O ya de perdida, el ave Fénix pudo haber aparecido y pudo haber agarrado la flecha. Y es que ese es el problema cuando pones a personajes tan poderosos que cuando los destruyes en realidad no tiene ningún sentido. Evidentemente esto lo hicieron para que este personaje se redimiera. Pero a ver, este personaje ha matado a miles de chinos, se ha transformado en otras personas y también las ha asesinado. Solo porque recibió una flecha para que no hirieran a Mulan. ¿Es suficiente para que se redima? Pero bueno, estamos en esta escena de redención y hay que darle un aplauso al villano ninja por ser súper considerado y no disparar más flechas. Como vemos, tiene un montón de flechas que podría haberle disparado ahorita a Mulan. Esta no era su única flecha, así que el sacrificio de esta mujer no era necesario. Pero un aplauso por ser súper considerado y no matar a Mulan mientras la puede matar. Pero bueno, lo importante es que llegamos a la batalla final. El clímax de la película. El momento épico. La batalla entre el bien y el mal. Esto seguramente será súper emocionante. Así vencen al villano. Bueno, así termina la película. El villano ninja que vimos desafiando la gravedad, ahora resulta que se le olvidó, se cayó y se murió. El emperador acepta a Mulan Skywalker de inmediato, sin importarle que haya usado el chi que era exclusivo de los guerreros. Y sin importarle que siendo mujer se haya hecho pasar por un hombre soldado. No solo la acepta de inmediato, sino que la invita a ser de la guardia real. Entonces, ¿para qué tanta mamada del honor y la deshonra? Además, cuando el emperador se lo informa a Mulan enfrente de todos estos hombres, nadie la hace de pedo. Nadie se asombra. Nadie dice, no mames, ¿cómo crees? Malditas mujeres nos están quitando el trabajo. Todos dicen, ah chido, entonces, ¿para qué tanto pedo? ¿Para qué tanta mamada? Digo, en la versión animada esto tendría mucho más sentido porque ella supera la adversidad a través de su ingenio y su astucia. De hecho, en la escena de las columnas vemos al capitán reconocer ese ingenio y reconocer su astucia. Se gana el respeto de sus compañeros porque al principio la vieron como una debilucha. Y no porque fuera mujer, sino porque era una debilucha. Y ahora la respetan y la reconocen porque puede pensar fuera del estilo militar. Demuestra a través de sus acciones que el ingenio y la inteligencia son más importantes que la fuerza bruta del hombre. Pero aquí, durante todo el primer acto de la película, dicen que esto es deshonroso. Y luego al final, la aceptan como si nada, incluso en su aldea. Estas personas ni siquiera deben de saber lo que sucedió, a menos de que tengan un televisor o que ya haya wifi ahí. ¿Por qué la aceptan? La batalla fue hoy en la mañana. Es imposible que estas personas supieran lo que hizo Mulan Skywalker. Y recordemos que estas personas le hacían jetas de asco. De verdad, comunidad, esta película es una mafufada. Pero me encantaría saber qué calificación le ponen ustedes y qué opinan de esta película. Para mí, esta es una bolsa de basura llena de caca. Pero el chi es para guerreros, no para hijos.